Bueno, la rapidez del sonido viaja de acuerdo a esta expresión, ¿cierto? Dice acá el problema que disminuye un grado cada 150 metros, ¿sí? La temperatura y que hay un cambio hasta una altura de 9000 metros que va a un avión que vuela a 9000, enlace de ruido, ¿cierto? Llega al suelo cuando la temperatura es de 30 grados, ¿cierto? Entonces vamos a ya ver el tiempo. Entonces acá primero vamos a ver cómo disminuye la temperatura, ¿cierto? En cuanto disminuye la temperatura en esos 9000 metros. Bueno, entonces tendríamos acá que 9000 metros lo tenemos que dividir en 150 para saber cómo en ese intervalo disminuye que un grado, ¿cierto? Entonces sería el total, lo total lo que disminuye la temperatura sería menos 60 grados, ¿sí? Para tener toda esta altura y saber que 150 es lo que disminuye cada grado, entonces ahí tenemos la cantidad de temperatura que disminuye. Aquí tenemos el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tenemos acá la temperatura. Acá quietico. La temperatura, ¿cierto? Como varía en función de la posición, ¿cierto? A medida que ahí no me viene como en medida de la temperatura. Este viene a ser, ¿qué? La velocidad. Y este es el cambio de, ¿qué? De la velocidad en función de la temperatura. Observemos aquí. Observemos acá que esto. Esto acá se mantiene, vean. De V de T, entonces podemos colocar la temperatura y la posición arriba y abajo para que no altere. Entonces tenemos que, como varía la velocidad en función de la temperatura, viene a ser 0,6. Esta es la velocidad, ¿cierto? Del sonido. Esta, ¿cómo varía la temperatura? En función de la distancia, pues un grado cada 150. Y de X de T viene a ser, ¿qué? La velocidad. Entonces tenemos acá, 0,6 este, 1 dividido 150, pues podemos expresar esta coma, 0,607 como 607 dividido 1000, porque se corre 3 espacios en la coma. Y acá 1 dividido 150, la velocidad. Entonces aquí, en este, hacemos la operación de a donde sale este 247 aproximadamente. Cogemos el diario R y el dividimos por el de abajo, da 247, pero como está invertido, para que podamos hacer la integral mejor, lo hacemos de esta forma, ¿sí? También podemos colocar el número como ustedes deseen. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, de B de T y el valor que teníamos en la anterior diapositiva, que fue el resultado, este. Entonces ya tenemos, este es el resultado, y esta es, ¿cómo varía la velocidad en función del tiempo? Entonces acá sería, tenemos que hallar que el tiempo, entonces tenemos, de B de T igual a 1 sobre 47, el 247 está dividiendo, pasa a multiplicar, el de T, está dividiendo, pasa a multiplicar, y la velocidad pasa a dividir. Como observamos ahí, acá por ejemplo, ¿cierto? Entonces ponemos la integral. ¿Cómo quedaría? La integral de T y la integral de que es la velocidad final, velocidad inicial, 247. Entonces sería que la temperatura es igual a 247, logaritmo natural de que es la velocidad final, menos velocidad inicial. Cuando la temperatura del suelo, cuando la temperatura acá del suelo, venga a ver, es de 30 grados, de menos 60, en los 9.000 metros. Que eso fue lo que vimos allá, en el primero, en los 9, menos 60 grados, ¿cierto? Entonces sería, logaritmo natural, velocidad final, menos velocidad inicial, igual, 247, logaritmo natural de que, cuando está que, 30 grados arriba, y 30 grados abajo, para que me quede que, la 2, ¿cierto? Velocidad de la final, de la que está arriba, acá reemplazamos esto, y la inicial, entonces que es la mayor o la menor. Aquí, pues acá la vamos a hacer en el Excel, entonces tenemos, 3,31,5 más, 0,07, que es el cambio, por la temperatura. Y hacemos lo mismo con el denominador, ¿cierto? O sea, este, para saber, más, menos 30, ¿no? Ok, tiene que dar, la temperatura mayor, me da la temperatura mayor, dividimos los dos, este dividido el otro, y a ese valor le sacamos el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces ya, el logaritmo natural, ¿cierto? Ahí, de 1,11, y a eso, y es, o sea, ese es este valor de esto, y eso es el, ahora lo multiplicamos por, 2,47, y ese bien es la temperatura, ¿cierto? Ahí ya nos contestaron la primera pregunta, ¿qué intervalo de tiempo requiere para que el sonido del avión vuele 9,000 metros? Entonces sería ahí lo que solicitamos, ¿cierto? Que es, miramos, 27,6 segundos, acá ya estamos suponiendo que, que no ha, que la temperatura es, ¿qué? Es uniforme, sí, de 30 grados, entonces utilizamos la velocidad, bueno, cuando es de 30 grados, acá la estoy haciendo, ¿cierto? Y 9,000 metros, si dimos la altura por la velocidad, nos da el tiempo, ¿y qué nos dice? Que hay que intervalos más altos, acá nos da 25,74 segundos, y aquí nos da 27, o sea, que acá nos tiene que, porque cuando la temperatura varía, ¿cierto? Mientras llega, el tiempo es mayor, y en el otro caso acá, el tiempo es menor, ¿cierto? Ahí para entender mejor el problema, pueden devolver el video para ir revisando si tienen ahí, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!